¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video, esta vez para mi canal gente Hoy les traigo de un videazo gente, para tener Netflix totalmente gratis gente Vamos con el video después de los saludos gente, dale like y suscríbete a mi canal Que es totalmente gratis, no te cuesta nada, porque subo un contenido que es bueno y funciona todo lo que subo gente Vamos con los saludos, un saludo para Justin Freide, un saludo para Anderson Tizalema Un saludo para Steven Waypatín, un saludo para Caterina García, un saludo para Jennifer Spink Un saludo para Anthony Junior, un saludo para El Menor, un saludo para Emily Zamora Un saludo para Alex, un saludo para mi hermana Bueno gente, vamos con el video después de la intro gente Bueno cracks, ahora si, cabe recalcar que debemos tener este El Play Protect desactivado gente El Play Protect desactivado, porque si no, no les va a dejar No les va a dejar Descargar la aplicación gente Vamos al link de la descripción Que les dejaré directo gente Vamos, se lo descargan Y otro link Y aquí le vamos en descargar gente Y yo ya lo tengo descargado, por eso no me sale así Yo ya lo tengo descargado, a ustedes no les saldrá así A ustedes les saldrá a descargar, le descargan Y ya cuando tengo descargado Aquí está Reply Plus, le doy en desinstalar Para hacerlo con ustedes cracks Le doy en descargas Le doy en instalar gente Y esperamos que se instale, que se instale rápido Cabe recalcar que si tienen internet totalmente bueno y rápido Esto les va a funcionar a la perfección gente Le doy en finalizado Cierro esto Y Y acá Entramos a la aplicación gente Que se llama esta Reply Plus Esperamos un momentito Un momentito cracks Un momentito y ya está en inicio Miren cracks Aquí está todo Le damos en continuar Cuando entramos acá Aquí le dejamos gente Solo dejamos que entre acá Y Le damos en el de regresar Cerramos la pestaña de Chrome Miren Aquí está Las series de Goku gente Naruto Películas To Story 4 El Joker gente Y muchas cosas Aquí le damos en tendencias La casa de papel gente To Story 4 y todo eso Y todo eso gente Le doy en series Lo que todos quieren es series de Netflix ¿Verdad? La casa de papel gente Le doy en la casa de papel Temporada 4 El primer episodio gente Y Le doy aquí Le doy aquí En reproducir Pero aquí esperamos un momento gente Porque Nuestro internet no es tan bueno Así que debemos esperar un rato Ya cuando les cargue aquí Esperamos gente Esperamos Acá ya nos sale el tiempo del capítulo Que es de 52 minutos Con 48 segundos Esperamos aquí un rato Hasta que le salga El icono de El app Ya gente Ya cuando le salga todo esto Le damos aquí Le aplastamos En este azulito Que está aquí Le cliqueamos gente Ahí está Que no se cliquea Ya Ya cuando le hayamos cliqueado aquí Esperamos otro rato Gente Otro rato Pero si tienen un internet muy bueno Le descargará rápido eso No se preocupen Esperamos que Se pierda esto de aquí El que está cargando Esperamos Cracks Ya saben Cabe que recalcar que es gratis Y Debemos esperar también Pero si tienen un internet muy bueno Eso Va a ser la excepción Va sin ningún corte Para que digan que no funciona Cracks Para que no vengan a decir Que no funciona Que es totalmente fake Esto funciona a la perfección Cracks Esto funciona a la perfección Esperamos un momentico Cracks Si no me creen Van a adelantar el video Y van a tener que Ahí está Si no quieren esperar Si no quieren esperar Hasta ahí Adelanta un pito el video Y verán que si funciona Pero yo les recomiendo Que vean completo el video Para que les funcione totalmente El cracks Y aquí cargó Le damos en play Cracks En el de acá en play Aquí carga de nuevo Aquí va a cargar un anuncio No se salten el video Para que les funcione Aquí nos sale Saltar el anuncio En 23 segundos Aquí nos va a estar cargando El anuncio ¿Vieron cracks? Esperamos que se cargue el anuncio Y ya se carga Ya cuando se cargue el anuncio 6 segundos para pasar el anuncio Aquí les va a cargar Le damos en cargar Aquí debo estar cargando el anuncio 3, 2, 1 Se cargó el anuncio Saltamos del anuncio Cracks Y ya Funciona a la perfección Gente La casa de papel Vean cracks La casa de papel Gente Dale like Y suscríbete a mi canal Para subir otro video Voy a subir De YouTube Totalmente Sin anuncios Gente YouTube Prime Estaré subiendo En el próximo video Cracks Desde aquí Ya cracks Vieron que funciona a la perfección Vieron que funciona a la perfección Cracks Vieron Funciona a la perfección Aquí estamos en la casa de papel Cracks Esto ha sido todo el video de hoy Dale like Y suscríbete a mi canal Para subir más contenido Sí cracks Aquí regresamos Miren Podemos ver más películas Aquí está la casa de papel Aquí esperamos que se nos cargue Estrenos Gente Miren Estos algunos son los estrenos De este año Vamos en inicio Y aquí pueden ver Duración 42 minutos El año que se subió 2 story 4 2019 Una hora con 50 minutos Y eso es todo Cracks Espero que les guste Dale like si es así Comparte el video con tus amigos Y gracias Y gracias Hasta el próximo video Cracks Cracks Replic plus Tiene todo el contenido Tiene todo el contenido que tiene Netflix Cracks Todo el contenido que tiene Netflix Y así cracks Todo lo que tiene Netflix Lo podrán ver en esa aplicación Que la dejé en el link En la descripción Descárguensela Y van a ver las películas Que ustedes quieran Cracks Dejen en los comentarios Que quieren que suba el próximo video Y lo estaré haciendo cracks Dale like Y suscríbete A mi canal Activa la campanita Que es totalmente gratis Hasta el próximo video Chau chau